Hola, bienvenidos a LibreBuy, pues hoy le traemos la noticia de que ha sido liberada hace dos días la versión 1.3.1 de Inkscape. Inkscape es un editor de imágenes, pero de imágenes vectoriales. Y es el editor, mi editor de imágenes preferida. Y es el editor que yo uso para crear los thumbnails. Debo decir que desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista gráfico, no tengo conocimientos avanzados. Son conocimientos elementales, por lo tanto, mi opinión va desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Pero para mí, es el mejor editor de imágenes, imágenes vectoriales. Lo prefiero sobre HIN, aunque HIN es un editor de imágenes de mapas de VIX. Son dos tecnologías diferentes, pero yo prefiero usar Inkscape en lugar de HIN. Y aquí tenemos la versión 1.3.1 que arregla 70 errores. Tiene 16 mejoras en cuanto a las traducciones en la interfaz de usuario y dos nuevas pequeñas características. Puede consultar todo lo nuevo en esta página que la voy a dejar en la descripción del video para que usted tenga la posibilidad de consultar todo lo nuevo y todo lo que arregla esta versión de Inkscape. Además, decir que Inkscape está disponible para GNU Linux Windows, Mac OX. Y también su código fuente también está disponible porque es software libre. En este caso nos interesa la edición o la versión para GNU Linux. Y podemos ver que existe un app image y también existe el repositorio PPA para Ubuntu. Decir además que está disponible en FlapHub. Inkscape está disponible en FlapHub.org y por lo tanto puede instalarse usando esta tecnología. Inks, creo que es así. Inkscape. Aquí lo puede descargar y de esta manera instalar la última versión. Bueno comunidad, esto es todo lo que quería mostrarles por el día de hoy en este video. Y así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.